muy buenas mi gente en este vídeo le voy a mostrar cómo pueden reparar sus armas sin necesidad de utilizar el doctor un suscriptor me escribió preguntando que cómo podría reparar su cimitarra de la ira ya que los doctor o no reparan este tipo de arma pues en este vídeo te voy a mostrar un método quizás no es el método perfecto pero si funciona así que presten mucha atención para realizar este método vamos a necesitar tener dos escudos que estén disponible que no tengan nada fusionado tener el arma equipada que vamos a reparar y tener otra arma que no esté dañada que esté en buen estado en mi caso será ese tridente que también tiene gran ataque más 10 como pueden ver mi cimitarra no tiene tampoco gran ataque y se va a romper está al punto de romperse si la saco sale el mensaje ahí arriba y ahora vamos a repararla lo que vamos a hacer es descartar a cimitar a descartar el arma que está perfecta que es la que vamos a utilizar para reparar nuestra cimitarra la lanzamos al suelo nos alejamos un poquito y vamos a utilizar nuestra habilidad de combinación con la cimitarra mi gente con el arma que está dañada en este punto lo que van a hacer es presionar el botón l dejarlo presionado y tocar momento después el botón zl no junto los dos tampoco súper rápido sino en un timing un poquito lento ahí más o menos presionó el botón l dejó presionado y luego el zl si lo hacen bien debería salir de esta forma de se debería abrir la rueda tienen que dejar presionado el botón l y como pueden ver acá en la imagen sale un puntito verde que es como el efecto de la animación de la fusión eso quiere decir que se acaba de comenzar la fusión pero se detuvo la animación porque se abrió la rueda de habilidades en este momento lo que van a hacer entonces espamear la flechita izquierda mientras suelta en el botón l y se abrirá su inventario de escudos acá ya lo que van a hacer es dejar presionada la flechita izquierda y desplazarse hacia otro escudo que esté limpio como es este de la imagen cuando hagan eso si se mantiene la animación de combinación lo que deben hacer es simplemente presionar el botón b para cancelarla ok mi gente como pueden ver tenemos la cimitarra de este lado y tenemos nuestra lanza o donde otro cliente de este lado ahora presten mucha atención a este paso no agarren nada deben tener mucha atención a esto no agarren nada abran su inventario y van a descartar el escudo que se acaba de fusionar o combinar con la espada lo descartamos y ahora vamos a presionar la flechita izquierda y dejarla presionada y vamos a equiparnos un escudo cualquiera equipamos un escudo aquí vamos bien mi gente vamos a tomar ahora en este orden siempre la cimitarra o el arma que quieran reparar luego el escudo y luego el tridente o el arma que estaba perfecta acá está y ahora van a abrir su inventario y como pueden ver mi cimitarra de la ira está perfecta está reparada y aparte de eso tiene un bonus de ataque que era el bonus de ataque de este tridente para mantenerla lo que van a hacer es van a quitar le dan a quitar y luego equipar de nuevo no descarten porque si la descarta se va a convertir en el tridente ahí entonces ya tenemos la cimitarra lista mi gente ya con esto pueden hacer lo que ustedes quieran y cada vez que se vaya a romper vuelven y repiten el mismo proceso si en dado caso de que ustedes quieran utilizar la cimitarra con un material equipado ya sea un cuerno fino de centaleón siempre lo que deben hacer es conseguir un arma de ésta que está más 10 que no la usen y colocarle un cuerno fino de centaleón y cada vez que hagan este método su cimitarra aparecerá siempre con el cuerno de centaleón así de fácil bueno mi gente hasta aquí el videíto del día de hoy espero que le haya funcionado este pequeño truquito y si fue así no se olviden de compartir el vídeo dejar su like comentar para ver qué tal le fue y como siempre digo nos vemos en la próxima